Abran paso, abran cancha, que es la emoción lo que avanza, es el tango y su presencia. Viene por una vicisenda imaginaria, dejando atrás el obelisco y un poco más atrás la avenida Corrientes y Esmeralda, que fue donde partió. Su destino final faro en el barrio de la Chacarita. Este, en mi programa, lo titulé Señor Erotitango. El tango, amigos, es ecléctico. ¿Qué quiere decir esto? Es la sumatoria de diferentes aportes. Por un lado tenemos el aporte africano de los negros. Luego bajamos a Cuba, tenemos el aporte de la habanera. Tenemos que hablar también del aporte de los inmigrantes italianos, españoles, por ejemplo. Estos aportes, diría yo, que son los más importantes. Y para distender un poco, distendernos un poco de los poemas que acabo de contarles, de decirles, les voy a leer uno de mis últimos poemas que yo titulé Negrita Quilombera. Y justamente Negrita Quilombera porque fue en las llamadas casitas donde comenzó la historia del tango. Oye dos por cuatro tango con pases negros, negros bailando. En realidad es solo una, baila su sombra como ninguna. En circunstancias es un silencio, vibra la noche, la noche es danza. Clave de sol tiene en sus compases que se hace luna cuando las velas son como cera desparramada. Su luz ayuda en ese patio de morondanga. Le da presencia, le da prestancia. Intagrama que le envuelve blancas, negras, corchillas, sumadas semicorcheas fusas y semifusas. Y hasta un bocón rantifusa que la mira para comerla. Percatada del mirar, le da dulzor con sus ojos, sabor a membrillo que paladea su antojo y le promete manteca. La negra linda prendió el tango en el quilombo donde trabaja, un solo mirando. Es la que lava sábanas en río, sábanas acartonadas, sexo con brillo. Y ya calienta la noche, noche de santismo. Negros hacen cola por bailar con ella. El quilombo es fiesta y hasta los mojitos con frenesí están. No pican, se mueven y hasta su sonido parece afinado. Son como violines con arco entrenados. La negrita Lucía. La negrita Lucía. Y su nombre canta, baila, ríe. Trata de sobreponerse a su negra historia. La negrita Lucía. Gracias por ver el video.